Buenos días, señor compareciente. En primer lugar, agradecerle que esté aquí. Decirle que no sé si tiene conocimiento, pero usted se ha librado de comparecer en la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera. Nuestro grupo solicitó que pudiera comparecer para dar cuenta de los tratos de favor de sus grupos empresariales por parte del sector financiero y la afectación que ha tenido la crisis, pero parece que de aquí no ha quedado más remedio que usted tenga que venir. Nosotros queríamos que también diera cuenta de estas cuestiones en la Comisión de Investigación, pero, desgraciadamente, hay otros grupos que prefieren la ley del silencio. Usted nació en 1931. En 1958 fichó por la Administración como funcionario del puerto de Cádiz. En 1961 fue subdirector de puertos y señales marítimas. En 1964 es nombrado director general de empleo. En 1967 accedía a la presidencia del Fondo Nacional de Protección al Trabajo. A finales de la década de los 60 es nombrado presidente de Altos Hornos de Vizcaya. Fue usted ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos en el primer gobierno del reinado de Juan Carlos I, el gobierno presidido por Carlos Arias Navarro, sin pasar por elecciones, sin pasar por las urnas, sino que usted hizo parte de un gobierno de la dictadura. Asimismo fue presidente de la eléctrica cántabra de Electraviesgo y podríamos continuar. En 2011 usted es nombrado marqués de Villarmir, título que le concede don Juan Carlos I. Luego es usted conocido por ser el hombre de la peseta, el empresario que ha conseguido muchas empresas por ese precio. En el 31 de julio de 1987 paga una peseta por Obrascón. Posteriormente, en 1995, usted obtiene por una peseta Fertiberia. He de decir también que dentro de lo que vienen a ser las relaciones que usted ha mantenido con la Administración Pública, el Instituto de Crédito Oficial, unos meses antes del 20 de diciembre de 1994, le dan un crédito de 8.500 millones de pesetas al 0% y sin plazo de vencimiento. Y el ejecutivo de José María Aznar condonó 7.400 millones de deuda a Fertiberia, esta compañía de la que fue directiva también la actual ministra Isabel García Tejerina. Por fijar algunos antecedentes, existe también otro antecedente, que es la adquisición de la empresa de fertilizantes Sefanitro, la venta del 52% de las participaciones por 570 millones de pesetas, cosa que fue denunciada por accionistas minoritarios encabezados por la noruega Nors Hydro. Bueno, la relación que ha mantenido usted con la Administración Pública es una relación de largo aliento. Es un hombre que ha labrado su fortuna en relación directa con la Administración Pública y con los negocios de la Administración Pública. Y nos encontramos en un momento en el que, bueno, pues la corrupción es uno de los problemas más importantes que vive nuestro país. Y yo quería hacerle una pregunta. ¿Es la corrupción el sistema a través del cual poderes económicos que no se presentan a las elecciones son capaces de controlar la Administración Pública? Sí, he entendido bien la pregunta. Me dice la pregunta. Sí, es muy fácil. Si la corrupción es el sistema a través del cual poderes económicos controlan la Administración Pública sin presentarse a las elecciones. Usted nunca se ha presentado a las elecciones y ha tenido una fantástica relación con la Administración Pública. Como dirigente de la Administración, en el periodo de la dictadura y posteriormente al periodo de la dictadura, ha mantenido relaciones muy estrechas con los negocios de la propia Administración Pública, que le han convertido en un supermillonario, unas personas más enriquecidas de este país. Bien, yo deseo lo primero, señor Presidente, señorías, expresar mi satisfacción por estar hoy con todos ustedes. Realmente me da satisfacción singular que esta reunión sea en la Sala Sagasta, porque la figura de Práxedes, Mateo Sagasta, es una figura por la que tengo singular simpatía. Es compañero mío como ingeniero de caminos, yo tengo otras varias profesiones, pero el señor Sagasta fue varias veces presidente del Gobierno de España de carácter progresista. Yo creo que fue una figura muy importante dentro de una profesión, la de ingeniero de caminos, que efectivamente hemos dado ya al Gobierno de España dos presidentes, Práxedes, Mateo Sagasta y Leopoldo Carlos Otelo, y dos vicepresidentes del Gobierno, yo mismo en el primer Gobierno de la Transición, y Álvarez Cascos ya entrada a la Transición. Entonces, gran satisfacción por estar con ustedes y por estar en esta sala. Respecto de la intervención, hay algunas precisiones que debo hacer, porque hay hechos e interpretaciones que no se ajustan a la realidad, y por eso, con el mejor deseo de que conozcan ustedes, la verdad, debo hacer alguna precisión. El tono general ha pretendido aludir a un supuesto trato de favor a mi persona o a mis actividades empresariales por parte de la Administración Pública, y yo tengo que decir que eso es absolutamente falso. Yo he sido toda mi vida absolutamente independiente, lo sigo siendo hoy, no he querido pertenecer jamás a ningún partido político, creo que soy el único español que en este país ha dicho dos veces no y acepté, en cambio, dejar mis responsabilidades de tipo empresarial para aceptar ser, y lo fui con mucha dedicación y mucho honor, ministro de Hacienda y vicepresidente del gobierno en el primer gobierno de la transición. Un gobierno que, como en aquel momento, cuando entramos, no existían todavía partidos políticos, pues ha sido luego menos comentado, pero la verdad es que fue un gobierno que yo recuerdo con mucha simpatía, porque, por ejemplo, yo tuve el honor de ser decisivo en actuaciones como establecer en España la libertad sindical en ese primer gobierno, como contribuir en ese primer gobierno a que se aprobara una ley de asociaciones que hizo posible en ese primer gobierno ya la creación de partidos políticos. introduje desde el primer día estudios rigurosos para hacer en España una necesaria reforma fiscal. Señor presidente, yo no le he preguntado por su actividad en el gobierno del franquismo, le he preguntado, le he hecho una pregunta muy concreta, es si considera que la corrupción es el control del poder económico sobre el poder político, eso es lo que yo he preguntado, no he preguntado sobre su actividad en el gobierno franquista. No, no está en ningún gobierno franquista. Déjame enseñar el compareciente un segundo, vamos a ver, ya ha entendido. Lo que pasa es que cuando se contextualiza de forma amplia, difícilmente puedo yo evitar que contextualice el compareciente, al margen de que luego vaya a la contestación de la pregunta concreta. También es verdad que es un buen momento, porque ya estaba a punto de intervenir, para hacer un llamamiento a la cuestión, ¿verdad?, que en fin, creo que su trayectoria es más que amplia y más que conocida, y yo creo que ahora el objeto de la cuestión es si hay alguna cuestión concreta que señalar en relación con lo que se ha expresado por el señor portavoz, y si no, por favor, ir a la pregunta que se la formula. Gracias. No, respecto de la exposición realizada por vuestra señoría, yo quiero decir que he tenido a gala jamás haber recibido una subvención del Estado, y jamás he comprado nada público. Todo lo que he comprado en mi vida ha sido a empresas privadas, y mi especialidad y mi vida fundamentalmente se ha dedicado a comprar empresas que estaban en graves dificultades económicas y financieras, algunas de ellas, la mayor de todas las compradas, guarde en suspensión de pagos en los juzgados de Pamplona, y esas empresas privadas es todo lo que he comprado. Se ha citado el caso de Obrascón, que efectivamente compré por una peseta, porque estaba perdiendo, era del grupo de los bancos Bilbao y Vizcaya, y estaba perdiendo mil millones de pesetas al año cuando la compré. Y hoy es una empresa que está en 30 países, que tiene más de 30.000 empleos, y yo estoy muy contento de haber contribuido a eso. Se ha citado el caso de Fertiberia, que era una empresa 100% privada, se ha citado como empresa pública, es un error, había sido propiedad, el dueño anterior, eran los cubaitíes, Cubait Investment Office, KIO, administrados, una administración que terminó muy mal por don Javier de la Rosa, y compí Fertiberia, pagando dinero por ella, y haciéndome cargo de un pasivo de cerca de 50.000 millones de pesetas, en competencia, con una empresa norteamericana, llamada Freeport McMoran, que no quería pagar nada, ni hacerse cargo de pasivos, y yo sí asumí todos los pasivos. Se ha citado Sefanitro, que fue una adquisición de una empresa 100% privada, a través de una OPA, una oferta pública de adquisición, en la bolsa, en el año 96. Se ha dicho, también es incierto, que la señora García Tejerina fue presidente de Fertiberia, nunca ha sido así, yo era el presidente de Fertiberia, y si es verdad que contraté a Isabel García Tejerina, que era ingeniera, y es agrónoma y economista, para que fuera directora de estrategia e innovación en Fertiberia, y lo hizo muy bien. Y respecto de la pregunta de cómo existen poderes económicos que son capaces de beneficiarse de la administración pública sin entrar en ella, pues no lo sé, porque yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido cumplir la ley, actuar con regularidad, creo que he trabajado mucho, alguna vez digo en broma, creo que no he conocido nunca a nadie que trabaje y siga trabajando hoy más horas que yo, estoy en primera infancia y lo puedo hacer, y a consecuencia de eso, esa ha sido mi vida, pero no ha habido trato de favor en ningún tema concreto. Muchas gracias. Vamos a ver si avanzamos un poco. Señor Marqués, usted aparece investigado en diferentes causas judiciales como donante y corruptor del PP a cambio de obra pública. ¿Qué explicación tiene para estar en todas las tramas corruptas vinculadas al PP que investiga la justicia? Diferentes causas, papeles de Bárcenas, Púnica, Lezo... No es real, también debo precisar. Yo he tenido el hecho de presidir durante muchos años una gran constructora OHL y ha habido, desgraciadamente, ocasiones en que sin haber nunca ningún hecho específico que se refiriera a mí personalmente, pues, por el hecho de ser presidente de la sociedad, se me ha citado como investigado en algún caso. hay dos que han sucedido en los últimos años, los únicos dos en mi vida, y en los dos he sido sobreseguido enteramente. El primero fue en Mallorca en Son Espaces. Son Espaces era un gran hospital a hacer en Palma de Mallorca, ¿debo decir que en el cuatrienio de aquella presidencia del señor Matas en Palma de Mallorca no recibimos como OHL ninguna adjudicación? Y en Son Espaces la mesa de contratación dictaminó que la mejor oferta era la de OHL. Yo pensaba que se nos iba a adjudicar y al final no se adjudicó. Se abrió un proceso, el juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, el señor Castro y el fiscal que le acompañaba hicieron una lista de investigados, también pusieron el segundo después del presidente de la comunidad Balear y tras una profusa investigación la conclusión es que no había nada que se refiriera ni a mi actuación ni nada doloso en la actuación de OHL que siendo la mejor oferta no fue adjudicatario y si había en los autos muchos temas sobre otras empresas y otras actuaciones y fue enteramente sobreseído. Eso pasó en son espacés. En el caso de los papeles de Bárcenas que ha citado también vuestra señoría, en los papeles de Bárcenas la verdad es que ahí aparecían unas anotaciones que el señor Bárcenas decía que se referían o podían referirse a mí. absolutamente falso. Yo debo decir que no conozco al señor Bárcenas. Yo creo que me he cruzado con él en la vida una o dos veces. Jamás he hablado a solas con él un solo día. Jamás está en su despacho un solo día. Por supuesto jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España. Y el tema de los papeles de Bárcenas que fue tramitado en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de Madrid también dio lugar a una profusa investigación y hace un año aproximadamente creo recordar que fue en junio del 17 fui enteramente sobreseído. Nada se refería a mí. después de eso se ha abierto en los papeles de Bárcenas en el mismo juzgado una pieza separada. Le preguntaba a mi abogado ¿qué pasa con la pieza separada? No tiene nada que ver conmigo ni con nada de ninguna actuación mía como siempre ni acción ni omisión ni nada y si hay muchas actuaciones en la pieza separada yo creo que no falto a la obligación del secreto sumarial porque ha salido en los medios de comunicación muchas veces muchas actuaciones relativas a la actuación de una empresa de mayoría de capital francés que se llama de gremón que es la que está siendo hoy investigada según los medios de comunicación en los papeles de Bárcenas yo fui sobreseído y nada va conmigo y ahí se acaba la historia a mí me gustaría saber la relación que mantenía usted con el señor Bárcenas y La Puerta desde cuándo conocía usted a Álvaro La Puerta y luego desde su relación que debía ser muy estrecha porque el señor Bárcenas ha declarado en una ocasión que fue a su casa en compañía del presidente del senado Pío García Escudero para recoger dinero de usted para el PP y de paso conocer al parecer una magnífica colección de cuadros que es una afición que parece que comparte usted con el con el señor Bárcenas en cualquier caso el señor La Puerta le conocía usted desde la época de la dictadura franquista el señor La Puerta fue durante los años 70 presidente de la Comisión de Obras Públicas de las Cortes Españolas y vicepresidente de la Comisión de Presupuestos procurador en Cortes Franquistas en representación familiar por Logroño entre el 67 y 1977 Contesto a las dos cosas al señor Bárcenas insisto en que prácticamente no le conozco de nada yo he celebrar en mi casa en muchas ocasiones comidas bastante numerosas es normal y es posible por lo que dijo el señor Bárcenas yo con sinceridad no lo recuerdo que en alguna de ellas entrara el señor Bárcenas el presidente del Senado el señor García Escudero si le conozco algo no mucho pero le conozco algo desde hace años pero eso de Bárcenas a recoger dinero es una absoluta falsedad absolutamente falso de toda falsedad ni en ese momento ni en ninguno jamás insisto jamás estaba a solas con el señor Bárcenas ni he hablado con él a solas ni una sola vez está en su despacho absolutamente falso don Álvaro Lapuerta es distinto se ha utilizado varias veces por vuestra señoría la expresión la etapa franquista y yo insisto que soy creo que el único español que dos veces dijo no a ser ministro de Franco y una vicepresidente del gobierno y también dije que no y Álvaro Lapuerta le conocí en mi etapa de ministro de Hacienda y vicepresidente del gobierno en el primer gobierno de don Juan Carlos en el primer gobierno de la monarquía cuando salimos al mundo a vender la nueva España de monarquía y democracia porque en aquella etapa don Álvaro Lapuerta abogado del Estado presidía la comisión de presupuestos del Congreso y naturalmente para el ministro de Hacienda era obligado tener alguna relación con la comisión de presupuestos y recuerdo por ejemplo como con Álvaro Lapuerta presidiendo la comisión de presupuestos saqué adelante y estoy muy contento de ello la nueva ley general presupuestaria que vino a sustituir nada menos que a la ley de administración y contabilidad de 1911 que estaba todavía en vigor y esa entró en vigor ya en la monarquía de don Juan Carlos con el impulso de este ministro de Hacienda y ahí conocí Álvaro Lapuerta jamás en la etapa franquista y jamás ruego las características del proceso este yo creo que por ser la primera intervención creo que debe tener una última intervención una última cuestión señor Mayoral porque claramente hemos excedido el tiempo bueno el descuento por los agradecimientos del principio igual el tiempo de descuento que se aplica en el fútbol pues lo podemos aplicar lo podemos aplicar aquí bueno usted figura en los papeles de Bárcenas como el principal donante del PP usted sabe como yo qué es lo que dictaminó el juez Ruz en su auto donde plantea que se registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido presentada al tribunal de cuentas y bueno pues la gran duda es cómo se hicieron esas entregas si es que se hicieron pero veo que usted lo niega todo lo que no puede negar es que usted es de aquellos jerarcas del franquismo que se hicieron supermillonarios durante la democracia y es indudable por mucho que usted lo niegue que usted fue alto cargo durante la etapa franquista que usted hizo parte de gobiernos que restringieron y persiguieron a los demócratas en este país y que evidentemente usted a lo largo de toda la etapa democrática se enriqueció y se convirtió en un supermillonario después de haber sido un jerarca del franquismo entre otras cosas prevaliéndose de las magníficas relaciones con el gobierno con el partido fundado por el ministro de información de don francisco franco que es el señor Manuel Fraga es importante de verdad estar en la cuestión entonces porque si no estamos en la cuestión pasa lo que pasa yo estoy en la cuestión y le voy a explicar le voy a explicar por qué estoy en la cuestión estoy en la cuestión porque la tesis que yo estoy planteando en cuanto a la financiación irregular del PP estoy planteando que tiene una conexión directa con aquellos jerarcas del franquismo que se han enriquecido durante la etapa democrática cooptando las instituciones a través de mecanismos corruptos es decir sin presentarse a las elecciones han controlado las instituciones públicas por medios de sobornos subvirtiendo la democracia en nuestro país esa es la tesis que yo vengo a plantear entiendo que no es la tesis compartida por otros grupos parlamentarios pero es la nuestra es lo que tiene la democracia nosotros tenemos nuestra opinión y sabemos que no es compartida por el partido del gobierno a mí lo que me tiene preocupado es que claro al final nos hemos excedido en cuatro minutos y y no hemos conseguido llegar al fondo de la cuestión ¿verdad? y entonces pues bien pues bien yo creo que entonces corresponde dar la palabra al siguiente grupo solicitante de la comparecencia no desea el señor presidente que responda a esta última intervención hombre yo creo que se consigue hacerlo con brevedad porque brevísimo alusión nueva a los papeles de bárcebas y donante al partido popular absolutamente falso y el tema tras profusa investigación judicial he sido he sido cien por cien sobreseído no sé que más se puede decir ha habido y luego lo de jerarca del franquisco no lo comprendo la única persona que se ha negado a entrar en un gobierno en este país seguramente he sido yo no he tenido ningún cargo público jamás no he recibido jamás ninguna subvención de nadie y lo que he hecho ha sido trabajar trabajar y trabajar y es lo que he estado haciendo jamás he comprado una institución pública jamás no he comprado más que cosas privadas yo creo que queda clara que su posición queda clara la posición por supuesto queda clara también la posición del señor portavoz tiene ahora